Hola, en este vídeo vamos a ver cómo nos podemos conectar a la plataforma de Amazon, de los servicios web de Amazon para educación. Lo primero que haremos será acceder al correo que hemos recibido cuando se nos ha aprobado el acceso a esta plataforma como alumnos. Buscaremos este enlace de aquí que podemos, tal como nos indica, lo podemos marcar en nuestro navegador si no queremos recurrir siempre al correo electrónico. Introducimos el correo corporativo con el que nos hemos dado de alta en la plataforma de Amazon. En este caso sería mancarceller.org. Introducimos también la contraseña y hacemos clic en el acceso. Una vez ya estamos validados, hacemos clic en este botón para poder acceder a nuestra cuenta de inicio. Como veis ahora, estamos en el laboratorio. Si es la primera vez que accedéis, este botón lo tenéis en verde. Tenéis que pulsarlo para dar de alta y iniciar vuestro laboratorio, que es el que os permitirá luego acceder a la consola de AWS. Y si ya lo tenéis en rojo es porque ya lo habéis iniciado el laboratorio, recordad que este botón no lo debéis tocar porque lo que hace es terminar todo lo que es el laboratorio. No cierre la sesión. Para cerrar la sesión, iremos luego aquí y accederemos a esta opción. En este laboratorio vemos el saldo que tenemos disponible y los días que nos quedan para poder disfrutar de este saldo. Para cuando queramos acceder a la consola de Amazon, simplemente tenemos que hacer clic en este botón. Como vemos, eso nos indica que las credenciales han sido creadas y nos esperamos unos segundos para poder acceder. Vamos a cerrar el mensaje que nos advierte que tenemos que esperar unos segundos. Y ahora ya hacemos clic de nuevo en el botón para abrir la consola. Vemos ya que podemos acceder a la plataforma de Amazon para gestionar todos nuestros servicios. Una vez hemos terminado de gestionarlos, hacemos clic en este menú y nos desconectaremos. También es aconsejable que volvamos a nuestra sesión de laboratorio y cerremos la sesión. Este es un vídeo de Román Carciller, profesor de informática.